En verdad, con todos ustedes, en este cuarto día, señores, ya vamos por el cuarto día de este Networking Week, un evento lleno de muchas cosas, mucho conocimiento, viendo el talento de nuestro docente, porque ya ustedes saben, ya tuvimos a Bordemore, o mejor dicho a Vandermore, pero a Vandermore tuvimos a Javi. Hoy tenemos a otro de los duros, otro de los ingenieros grandes de nosotros. Nosotros tenemos hoy, señor, un ingeniero que tiene más de ocho años de experiencia en el área de redes. Certificado, ¿verdad? Como CCNP, Enterprise, CCNA Routing and Switching. También posee las certificaciones NS12457 de Fortinet y HCIA de Huawei. Ya ustedes saben, si lo buscan, yo creo que tarda más tiempo leyendo las certificaciones, ¿verdad? Que el hombre tiene que lo que él hace en su vida cotidiana. Tiene un magister en gestión de proyectos, tiene ya más de diez años como docente en esta prestigiosa institución, dándolo el todo por el todo. Empezó siendo un pinino y todavía es un pinino, ¿verdad? Porque él se siente sumamente joven todavía. Él dice, no, yo tengo veinte. Por aquí nosotros tenemos otra semilla, al igual que ayer. Otro formado aquí y no se quiso llevar su conocimiento para él. Otro de los que nos brinda absolutamente todo para ustedes. Señores, con ustedes yo le tengo aquí a Orlángel de la Rosa, que le va a traer un tema demasiado interesante. Esa vieja escuela del networking que los que quieren estar dando show villain y confité, prepárense, porque esos comandos se están acabando. Lo dejo con Orlángel. Buenas noches, buenas noches. Gracias. Gracias, Nelson, por ese compromiso que me has puesto ahora. Excelente presentación. Muchas gracias a todos los que se han unido para escuchar esta charla que tenemos el día de hoy. Yo he estado en las demás y realmente que han sido excelentes. Y orgulloso de ver mi compañero demostrando el talento, el talento que tienen. Y como dijo Nelson, yo soy egresado de Litla. Yo soy producto de Litla. Así que, bueno, aquí estamos agradeciendo o dando por gracias lo que por gracias recibimos en esa institución que bastante me ha enseñado. Ok. Vamos a comenzar. Cuando me permitan compartir la pantalla. Por favor, el host. Yo creo que tú puedes, Orlángel. Ya no. Mira a ver. No, todavía, todavía. Ahora sí, ahora sí. Excelente. Muy bien. Bien, vamos a estar hablando sobre conceptos básicos de programabilidad de redes. Ay, 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 qué tema, señores. Eso es un tema. Miren, nosotros, la vieja escuela, compité, show villain. Eso se acabó. Programador de redes. ¿Cómo así, Orlángel? Yo soy ingeniero de redes. Y si me gustaba la programación, pues voy a Litla y estudio un tecnólogo en desarrollo de software. Pero no, yo soy ingeniero de redes. Yo hice un tecnólogo de redes. Yo aprendí redes. ¿A qué te refieres con programador de redes? Bueno, vamos, le voy a contar con la historia de Juan. Juan es ingeniero de redes. Y como Nelson lo ha llamado, Juan es un vieja escuela. Nelson, Juan hizo su tecnólogo. Juan sabe Spanytree. Juan sabe de VLAN. Juan sabe de protocolo de enrutamiento. Él sabe configurar IGRP, OSPF, BGP. Es un experto en la materia. También sabe de calidad de servicio. También sabe de OSOBP. Hace un diseño de una VPN excelente. También ha trabajado con MPLS y con política de seguridad. Juan es un excelente ingeniero de redes. Juan era feliz. Juan era muy feliz. Cuando la red que Juan administraba se veía como esta, Juan estaba contento. Juan tenía routers, switches, Iván del Holi y Giancarlo. Se encargaban de los servidores. Así que Juan estaba contento porque él se encargaba de la parte de los routers y de los switches. Lo que él conoce. Creación de VLAN, Spanytree, configuración de un protocolo de enrutamiento, quizás un ACL. Juan era contento. Sin embargo, Juan nota que ya la red no se vea como vimos en el slide anterior, sino que ahora la red se vea así. Y ahora tenemos máquinas virtuales. Tenemos virtual switches. Y Juan dice, bueno, eso de switches virtuales, máquinas virtuales, yo no creo que en la empresa coloquen en una máquina virtual algo que sea importante. Vamos a dejar que sea el equipo de infraestructura que se encargue de manejar los switches virtuales. Yo me encargo de lo que importa, de los routers, de los switches y de los firewalls. Igualmente, Juan y sus compañeros de redes se dijeron a sí mismos, bueno, vamos a dejar que Van del Holt y Giancarlo se encarguen de los virtual switches. Sin embargo, la red luego se pasó a verse así, donde ya tenemos los blaze switches y ya los servidores no vienen simplemente con tarjeta de red, sino que vienen con switches integrados que hay que manejarlos, hay que crear VLAN. Y de nuevo, Juan y el equipo de redes dijeron, ¿de qué marca son esos switches? ¿Quién los vende? Bueno, son de IBM. No, porque se encargue Van del Holt, que se encargue Giancarlo, que se encargue el equipo de infraestructura de manejar esos switches, porque dicen servidor y la parte mía es router, switches y firewall. Y esa es la historia de Juan como ingeniero de redes. Ahora, Juan se ha dado cuenta de algo, que es que las redes se han mantenido evolucionando. Y quizás usted como Juan se pregunta, pero la red tradicional funciona. ¿Cuál es el problema? Aquí tenemos una topología tradicional, por llamarle así. Tenemos aquí los servidores de Bingwell, tenemos switches de acceso, tenemos los switches de agregación o de distribución, tenemos firewall para proteger nuestra red y tenemos routers conectados al mundo exterior. Ahora, ¿qué pasa? Nos hacen la solicitud, bueno, vamos a agregar cuatro nuevas aplicaciones y esas cuatro aplicaciones deben estar isoladas, separadas una de la otra, es decir, deben estar en redes diferentes. Y esas cuatro aplicaciones deben estar hosteadas en servidores diferentes, redes diferentes y deben poder ser accesibles desde el exterior. Y Juan, ingeniero de redes, dice, mano a la obra, le dice a Bandelhollow, a Giancarlo, hey, preparen los servidores, que yo me encargo de la parte de la red. Ahora, ¿qué tiene que hacer Juan? Bueno, Juan debe crear cuatro VLAN, ¿ok? Entonces, luego tiene que crear cuatro interfaces virtuales, quizás en los switches de agregación, pero que tenemos dos switches de agregación. Entonces, vamos a tener redundancia de primer salto. Vamos a configurar un protocolo como HCRP o BRRP o GLBP. También hay que configurarlo, pero también hay que agregar esas nuevas redes en el protocolo de enrutamiento que se utiliza. Pero además de eso, también debemos crear las reglas en el firewall para permitir que el tráfico que viene desde afuera pueda alcanzar esas nuevas aplicaciones que se están implementando, que se están desarrollando. Pero, como vimos, quizás para la parte de infraestructura es más sencillo crear un nuevo servidor, instalar el sistema operativo y tener la aplicación funcionando en el nuevo servidor. Y quizás en minutos, pues ya tiene los servidores listos y con la aplicación lista. Sin embargo, el ingeniero de redes no es que le tome mucho tiempo, deme una semana que yo lo hago. No, el ingeniero de redes, Juan, pues se toma quizás una hora, dos horas para tener la red lista para esas nuevas aplicaciones que se están implementando. Ey, y no hay nada de malo con eso. No hay nada de malo con eso. Simplemente que es un proceso manual y ya vemos todo el esfuerzo que debe hacer Juan para tener la red lista. Otro concepto importante que quiero destacar es que nuestros queridos enrutadores, lo vemos como un solo dispositivo, pero realmente su trabajo lo hace en diferentes, utilizando diferentes capas, diferentes planos. Tenemos el plano de control, tenemos el plano de data y tenemos el plano de administración. El plano de administración es el que utilizamos nosotros para conectarnos al dispositivo y administrarlo, configurarlo, hacer cualquier cambio al dispositivo. Pues utilizamos en ese sentido el plano de administración. Ahora, luego tenemos el plano de data. El plano de data es por donde entran y salen los paquetes. Entonces, dependiendo del método de switching que estemos utilizando en el dispositivo, quizás todos ya sabemos si es sistema pre-forwarding o el proceso de switching. Dependiendo el tipo de switching que estemos utilizando, el tipo de reenvío de paquete que estemos utilizando o de trama, vamos a tener algo similar a esto. Es probable que en el data plane tenemos la tabla de reenvío de paquete, que es la que utiliza el dispositivo para determinar por qué interfaz va a enviar el paquete. Ahora, ¿cómo se alimenta este plano de datos? Se alimenta a través de la información que le proporciona el plano de control. Entonces, el plano de control es quien se encarga de la parte inteligente. Ya sabemos que en el plano de control, pues configuramos OSPF como nuestro protocolo de enrutamiento interno, o quizás configuramos AGRP, o quizás estamos un poquito más anticuados y tenemos rutas estáticas. Entonces, estos protocolos de enrutamiento se encargan de seleccionar las mejores rutas e insertarlas en la tabla de enrutamiento. Entonces, luego, utilizando la tabla de enrutamiento y la tabla de ARP, que todos sabemos que es donde se almacenan las direcciones MAC y las direcciones que queremos alcanzar. Esa relación de tal IP tiene tal MAC, ¿ok? Entonces, utilizando la información de la tabla de enrutamiento y de la tabla ARP, construimos la tabla de reenvío que está en el data plane. De manera que, cuando llegue un paquete, ya no hay que preguntarle el plano de control para saber a dónde reenviar el paquete, sino que ya esa información se encuentra en el data plane. Claro, sabemos que hay excepciones, pero de manera general, así funciona. ¿Y por qué esto es importante? Porque quiero mostrarle qué es lo nuevo, qué es lo que ha cambiado. Y para entender eso, necesitamos saber que el que nosotros vemos nuestro router como un único dispositivo, la verdad es que él tiene diferentes planos que utiliza para realizar su función. Un segundito, un segundito, antes de que tú entres esa imagencita. Veo que estamos creciendo ya en participantes y solamente quiero recordarles, señores, que vi que ya de una vez los chat empezaron activos, me gusta eso. Recuerden que las preguntas, por favor, háganlas en la sección de preguntas, porque como los chat van a entrar tanta gente, como se va a explotar esto de participantes, no vamos a poder ver las preguntas. Si hay 200 textos, se nos va a hacer difícil. Háganle la parte de la sección de preguntas. Ayúdennos por ahí, porque así nosotros vamos a poder responder todas las preguntas que podamos. Ok, continúo, la gente, disculpa por la interrupción. Muy bien, excelente. Gracias, Nelson. No me pudo haber tocado otro mejor morredador. Gracias, Nelson. Entonces, esta imagen me gusta por quizás su ingeniero de redes, como le llamó Nelson, la vieja escuela, que conste que fue Nelson. Nelson le llamó la vieja escuela. Yo le llamé Juan, el ingeniero de redes. Eso es culpa de Nelson. Entonces, esta imagen me gusta porque muchas veces estamos tan ocupados haciendo lo que sabemos de la manera en que aprendimos a hacerla o en la manera en que ya tenemos 5, 10, 20 años haciéndola. Y no quiere decir que como le estamos haciendo está mal, pero es probable que quizás ya 5, 10, 15, 20 años después ya hay una mejor manera de cómo realizarla. Entonces, vemos esta imagen arrastrando la carretilla, pero ellos están muy ocupados haciéndolo de esa manera, que no se sentaron a analizar, hey, pero quizás con esas ruedas pueda que hagamos el proceso mucho mejor. Y quizás usted entró a la charla, al workshop, y usted ahora en este momento tiene esta cara, tiene esta cara como de furia. Ese es Juan, Juan está molesto. Juan dice, pero ¿qué es lo que está hablando el ángel? La vieja escuela está molesto. Pero ¿cómo así? Eso es lo que yo sé. Yo soy un experto en eso. Pero si tú estás en la fase de furia, va por buen camino. ¿Por qué? Porque si estás en la fase de furia, es porque ya pasaste a la fase de negación, donde tú dices, no, software, no, no, programación, los tecnólogos de programación de Litla, nada que ver conmigo. Yo soy ingeniero de redes. Big Switch, Blade Switch, no, no, eso es Van der Hoel y eso es Giancarlo, nada que ver conmigo. Si ya pasaste esa fase de negación, está en la fase de furia, va por buen camino, pero no debes de tenerte ahí. Entonces, mi intención hoy es que tú pases a la fase de aceptación y entiendas de que las cosas están cambiando, de que las redes están cambiando, de que las redes están evolucionando y que esta imagen que ven aquí es una realidad. Que las redes definidas por software no son el futuro. Pero, hey, las redes definidas por software no son el futuro, son el hoy. Y aunque quizás en nuestro país o en la empresa en la que estamos laborando hoy en día, no tenemos una infraestructura en la que se utilice las redes definidas por software, quizás ya sí le han entrado un poquito con el iWAM, uno de los primeros productos que se lanzó en este sentido, o con SD-WAN, quizás un poquito, quizás no, pero las redes definidas por software no son el futuro, son el hoy. Es importante que nosotros entendamos el porqué de las redes definidas por software. Y para eso he utilizado esta imagen, una imagen simple, pero ¿cuál es la idea? Como vimos con la topología tradicional, cada dispositivo se encargaba del control plane, el data plane, el plano de control, el plano de data. Entonces, ¿qué es lo que hace la red definida por software? ¿Qué es lo que hace SDN? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a separar el control plane a los dispositivos que nosotros regularmente utilizamos, nuestro router, nuestro switcher, nuestro firewall, bueno, que se encarguen de la parte del data plane, que se encargue del reenvío de los paquetes, la parte de inteligencia, el control plane, decidir por dónde rotar un tráfico, vamos a delegarle esa función a otro dispositivo, que se le llama en SDN, controlador. Entonces, el controlador se encarga de ya de esa fase de control plane. Eso me recuerda mucho, como para que aterricen un poquito el concepto de a qué nos referimos con esto, una de las infraestructuras que nosotros podemos tener en redes inalámbricas es utilizando un wireless LAN controller, un controlador de la red inalámbrica. Y en vez de tener una topología con access point autónomo, con punto de acceso autónomo, donde imagínense una infraestructura como la de Lidl, que quizás tiene 50, 60 access points, con una infraestructura autónoma, vamos a cambiar una contraseña o el tipo de autenticación, debemos ir punto de acceso por punto de acceso a hacer los cambios. Sin embargo, con una infraestructura basada en controlador, con una arquitectura SPLIMAT, que es como el nombre correcto de este tipo de arquitectura, pues tenemos un controlador y ya conectamos entonces cada punto de acceso al controlador, y a ese access point que tengo conectado al controlador, que se le llaman access point ligero, ya yo no hago ningún cambio directamente. Curarle la IP, quizás el nombre e indicarle quién es su controlador. Después de ahí, cualquier configuración, las redes inalámbricas, la contraseña, todo eso se realiza ¿dónde? En el controlador. Entonces, en SDN se ha llevado el mismo concepto, donde vamos a simplificar nuestra red, donde los dispositivos que nosotros conocemos, pues están ahí para el reenvío del tráfico, recibir y reenviar los paquetes. Sin embargo, la parte de la inteligencia está en el controlador, ¿ok? Obviamente podemos tener uno o dos a distintos tipos. Cisco tiene su sistema de controlador, otros proveedores fabricantes también tienen su solución de SDN, pero realmente este es el concepto. Pregunta para la audiencia. ¿Qué métodos, para ya comenzar a tirar el comando, ¿qué métodos de administración de los dispositivos de red usted conoce? Me ayuda aquí, Nelson. Es decir, usted quiere configurar su switch, usted quiere configurar su... ¿Lo pueden poner por el chat? Sí, pueden escribir por el chat. ¿Cómo usted se conecta a configurar su dispositivo hoy? Vamos a ver, ya empezaron los muchachos por acá. Algunos empezaron por consolas. Juan Sibel, Consola, SSH, SSH, Consola, SSH. Caramba. Me gusta que me haya dicho Ternet. Sí, ya hubieron tres personas que dijeron Ternet, el método tradicional cuatro. Dijeron Ternet, ¿en serio? No, no, pero ¿quiénes son para saber eso? No, no, yo creo que mis materias, si son de lo mío, tan feo eso. ¿Verdad que sí? Dijeron que relajando, que no se lo crean. Ah, que era relajando, ah, ya. Más le vale, más le vale. Entonces, miren cómo han mencionado los métodos de administración de los dispositivos Ternet, que no es seguro, ¿verdad? Y los estudiantes nuestros no lo utilizan. Entonces, también mencionaron SSH, ¿ok? Entonces, rápidamente vamos a configurar SSH en este dispositivo, que lo vamos a utilizar como ejemplo, ¿ok? Para ejemplificar todo lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, este es el router. Ahora mismo yo estoy conectado por consola, porque estoy virtualizando este router. Pero vamos a configurar SSH para administrarlo por SSH. Y lo primero que vamos a hacer es cambiar el nombre al dispositivo, ¿ok? Vamos a cambiar el nombre. R1, ¿qué otro nombre? ¿Ok? IP domain itla.edu.do. Ese será el nombre del dominio. IP domain itla.edu.do. Vamos a crear un usuario local, ¿ok? Entonces, username, admin, vamos a dar el privilegio 15, y la contraseña, una contraseña súper segura. Está para eso Nelson, que no lo vean. Itla 123, esa es nuestra contraseña súper segura. Vamos a generar, ¿ok? Esta clave para el intercambio de SSH, generate, RCA módulo 2048. Habilitamos SSH, SSH versión 2, ¿ok? Configuramos las líneas virtuales. Login local, login sincronos. No hagan esto, el comando que sigue no lo haga, ¿ok? Esto es solo nosotros para que sea más fácil, para que nunca nos saque la consola. Pero no hagan eso, ¿ok? Nelson, no le enseñé eso a ustedes. Entonces, ¿qué más nos falta? Bueno, no lo más importante. Bueno, too late. ¿Cómo? Too late, porque en el webinar del lunes, si utilizamos login sincronos. ¿En serio? Ah, no, yo me refería al time-out, al time-out, al time-out. Ah, ok, porque login sincronos. Eso es de la vieja y de la nueva escuela. Exacto, no, el time-out, el time-out, que tú nos enseñas el time-out. Entonces, vamos a abrir PuTTY y si todo está correcto, pues nosotros vamos a poder acceder al dispositivo por SSH, como ustedes mencionaron. Es una de las opciones más utilizadas para administrar el dispositivo, ¿ok? Entonces, vamos a ver la IP que tiene este dispositivo. Aquí está el dispositivo preguntándonos por la clave. Entonces, vamos a utilizar la clave super secreta y ya estamos conectados a nuestro dispositivo y ya podemos, de hecho, descansar de la consola y cualquier configuración que queramos realizar al dispositivo. Entonces, vamos a hacerlo remoto, ¿ok? Porque para eso lo hemos habilitado a SSH y puedo cambiar el nombre al dispositivo a través de SSH y cualquier otra configuración que quiera realizar en el dispositivo. Lo puedo hacer porque ya estoy conectado a él. Ahora bien, ¿qué otro método aparte de Terner y de consola mencionaron Nelson? ¿Qué otro método aparte de SSH, Terner y consola mencionaron los chicos o las chicas? Hubo una sola persona. Una persona lo mencionó el Google. Ok, bien. Pero el gran olvidado. ¿No mencionaron el gran olvidado? Creo que sí, que nadie lo mencionó. Estoy seguro que no. Entonces, el gran olvidado que está ahí lo utilizamos muchísimo para el monitoreo de nuestros dispositivos. Sin embargo, este protocolo también se puede utilizar para conectarnos al dispositivo, ver qué información tiene, quizás cambiar una o dos información. Sin embargo, este protocolo, aunque se puede utilizar para eso, no. Y quizás por la estructura en la que funciona este protocolo, que es SNMP, Simple Neutral Manager Protocol. Entonces, ese es otro protocolo que nosotros también podemos utilizar para administrar. Pues vamos a configurar SNMP version 3, que es una de las versiones más seguras. Y nosotros lo vamos a hacer correctamente. Entonces, lo vamos a hacer correctamente. Vamos a sacar una lista de acceso estándar. Y vamos a llamarle ACLSNMP. Ok. Y vamos a permitir la IP de mi PC. 10.0016. Ok. Hola Ángel. Hubo algo más que nadie dijo también, aparte del SNMP. No, no lo diga. Que le faltó otro método. Otro método. No lo diga, no lo diga. El más antiguo, pero el menos utilizado casualmente. Ajá. Ok. Aquí nadie dijo, por tu auxiliar. Ay, no, no. Es que nosotros, nosotros no somos de ahí, Nelson. Lo siento. Ahí no te apoyo, no. Ok. Entonces, ¿qué vamos a crear? Vamos a crear una vista. Ok. Para poder, si nosotros no, en SNMP version 3, si nosotros no creamos una vista, pues el acceso será. Esto es la versión 3. Pero, para cambiar al menos el nombre, vamos a crear una vista y le colocamos el nombre beautiful. Ok. Y ya está ISO included. Ok. Para tener un acceso a todo. Bien. Entonces, continuamos. SNMP server. Aquí vamos a configurar ahora el grupo. Ok. Group. Voy a llamarle test group. Bien. Test group. Versión 3. Private. Siempre de seguridad, ¿verdad? Vamos a darle permiso de escribir y utilizando esta vista. Y como lo configuramos seguro, vamos a decirle que solo los que tienen esta ACL se van a poder conectar utilizando este usuario. A ver, acá vamos a aclarar. No. SNMP server igual. User. Y vamos a llamarle test user. Eso es el nombre de usuario. Tampoco Nelson se lo ha enseñado. Este usuario va a pertenecer a este grupo. Ok. Y obviamente para la versión 3, vamos a utilizar, a ver, V3, Private y, a ver, preguntamos. SNMP server user. Ok. Ahora el grupo. Vamos bien. La versión 3. Bien. Entonces, autenticación. Ahora sí. La contraseña, vamos al, me gusta la pizza. ¿Te gusta la pizza, Nelson? Ahora, T-Private. Ok. Eso es como el himno nacional de nosotros lo informático, ¿eh? Sí. Ok. Entonces, ahora sí, configuramos tanto la clave para la autenticación como para encriptar. Utilizando el protocolo AS128, me gusta la pizza. Bien. Y con esto, ya tenemos SNMP version 3 configurado. Show. SNMP. User. Ok. Y, yeah. Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos utilizar esta configuración que acabamos de hacer para monitorear el dispositivo, que es como el uso más común que le damos hoy en día, ya sea con el PRTG o el CACTi o Solar Wine, pues, lo utilizamos para el monitoreo. Sin embargo, nosotros también podemos utilizar una aplicación como esta, que es un browser de MIB. Como funciona SNMP es que los fabricantes crean esta base de datos, de objetos que pueden administrar o de información que nosotros podemos extraer de un dispositivo. Hay base de datos, MIB, digamos, de la industria. Otras son cada fabricante que crea su MIB y sus dispositivos, pues, soportan esta base de datos, esa estructura. Cada fabricante para los distintos, digamos, objetos que podamos administrar. En el dispositivo tenemos, le crea un OID, un identificador. Entonces, nosotros podemos conectar el dispositivo y también administrar nuestro router. Entonces, vamos a agregar un usuario. Aquí para la versión 3, 10.0.54. La IP del... Es correcto. UserName, TestUser. IndicationPrivate, Chat, 128. Y me gusta la pizza. Y me gusta la pizza. Ok. Muy bien. Ah, no. Al dispositivo. Y navegar aquí estos, digamos, MIB, que ya tiene esta aplicación descargada. Y poder ver, por ejemplo, preguntar cuál es el nombre que tiene el dispositivo, hacer un GET. Y observen que nos dice que el nombre del dispositivo es SSH. Ok. O sea, que a través de este navegador de MIB nos pudimos conectar al router y obtener la información de cuál es su nombre. De... Vamos a cambiar el nombre. Colocarle aquí, por ejemplo, SNMP. Ok. Y en vez de un GET, ponerle un SET. Y observen cómo el nombre se le ha cambiado a SNMP. Y si no, no estamos seguros, no, no creo todavía, pues vamos a preguntar de nuevo. Vamos a hacer un GET. Y nos dice que el nombre del dispositivo ahora es SNMP. Pero si nosotros no confiamos, no creemos, vamos a nuestro SSH, que si nos gusta, que si lo utilizamos... ...dipositivo ha cambiado. Entonces, SNMP es otra de las opciones que nosotros tenemos para administrar nuestro dispositivo que ya tiene unos cuantos años. Ok. Ahora bien, tenemos un nuevo jugador que nadie mencionó, que en el área de networking es nuevo, sin embargo tiene muchos años y nosotros, quizás sin saberlo, lo utilizamos muchísimo. Claro, no es networking, pero sí lo utilizamos muchísimo sin saberlo. Ok. Hay un nuevo jugador que es API. Son las API, que es la nueva forma que nosotros tenemos para administrar nuestro dispositivo. Entonces, donde tenemos un dispositivo que hace la función del controlador de la red SDN, aquí tenemos los típicos dispositivos, nuestros switches, nuestros access points, nuestros routers, y vemos cómo es la comunicación. Ahora, para configurar los dispositivos en esta nueva arquitectura, utilizamos una API. Ok. En el caso de esta comunicación, se le llama la de la dirección sur. El controlador hacia los dispositivos de red. Y luego tenemos la de dirección norte, que es, digamos, esa comunicación que se hace utilizando API también entre el controlador y cualquier aplicación que nosotros estemos utilizando para configurar o administrar nuestras redes. O sea, aquí vemos los protagonistas, el CNMP que ya vimos, SSH. Y lo nuevo es API. Ahora, ¿qué es una API? Es una forma de que dos piezas de software se comuniquen entre sí. Ok. Es una forma de que dos piezas de software se comuniquen entre sí. Es decir, la API permite que una aplicación se pueda comunicar con otra aplicación. Hacerle solicitudes a una aplicación y que esa aplicación entonces le responda. Eso permite la API. La API tiene mucho tiempo utilizándose en el mundo de la programación porque son una forma también de compartir y de no reinventarse las ruedas. ¿Cómo así? Por ejemplo, usted está diseñando una aplicación de restaurante, de recomendación de restaurante. Usted quiere utilizar la ubicación de esos restaurantes. Usted no necesita desarrollar quizás una aplicación de mapa ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque Google tiene una API disponible que cualquier desarrollador, haciendo las solicitudes pertinentes, puede utilizarla, integrarla en su aplicación y no tiene la necesidad de que haga esto. Entonces, esa es la función que tienen las APIs. Ahora bien, existen distintos tipos de APIs. Una de las más utilizadas son las REST APIs. Hoy en día son uno de los tipos de APIs más utilizadas. ¿Por qué? Número uno, por lo sencillas que son. Y número dos, porque utilizan algo que ya conocemos, que son los métodos de HTTP. Las APIs REST, Representational Estate Transfer, utilizan... Nosotros conocemos, utilizamos el GET para obtener información, el POST para crear un nuevo recurso, el PUT para solicitar algún recurso y el DELETE para borrar algún recurso. Entonces, por esto y por lo simple que es, las REST APIs son de las más utilizadas. Ok, y que nosotros vamos a hacer ahora de manera práctica, vamos a aprender cómo nosotros podemos configurar un protocolo que se basa en la administración de los dispositivos, que es REST Conf. Ok, REST Conf es un protocolo basado en REST, que nos permite entonces administrar nuestro dispositivo. Y vamos a aprender cómo configurarlo en un router Cisco y cómo nosotros podemos utilizar distintas herramientas para conectarnos al dispositivo y también administrarlo, hacer ciertas cosas, utilizando una API. Ok, así que manos a la obra. Vamos a nuestro SSH. Y es bastante sencillo habilitarlo. ¿Dónde está la topología? ¿Dónde está? Es bastante sencillo la configuración de REST Conf. Sencillo, pero solo para un comando de validación antes de... Ok, show platform, o si lo soporta. Si usted pone el comando show platform a software jam management process y el comando le trae este resultado, quiere decir entonces que sí, que el router tiene la capacidad de poder utilizar REST Conf para administrar nuestro dispositivo utilizando API. Ok, para habilitarlo es bastante sencillo, el comando REST Conf. Ok, ya lo tenemos habilitado. Si validamos el comando de nuevo, vemos que algunos de estos procesos que no se estaban ejecutando y así se están ejecutando. Ahora bien, hablamos o mencionamos de que REST Conf utiliza HTTP. Entonces debemos habilitar HTTPS más bien para ponerlo a funcionar. Ok, API IP HTTP Secure Server. De esta manera habilitamos HTTPS en el router. Ok, se está creando un certificado digital self-signed. Y ahora vamos a decirle, hey, para autenticar, vamos a utilizar el usuario local que creamos para SSH y nuestra super clave, la clave es super secreta. Ok, local. Bien, y ahora sí, si validamos con el comando de verificación, vamos a ver que la mayoría de los procesos ya están habilitados. ¿Qué quiere decir esto? Que ya nosotros podemos, utilizando REST Conf, hacer solicitudes a través de este protocolo, utilizando API. Ok. Una de las herramientas más utilizadas para verificar el funcionamiento de las API es Postman. Ok, si usted está iniciando, quizá como ingeniero de redes, está iniciando en el mundo de la programabilidad a nivel de redes, está comenzando. Esta es una excelente herramienta que nosotros podemos utilizar para verificar si una API está funcionando o si un script que voy a configurar, pues lo puedo, está funcionando correctamente. Entonces hay una aplicación bastante interesante. Se llama Postman y fíjense como lo primero que tenemos, el GET, que es uno de los métodos de HTTP y podemos comenzar o podemos conectarnos ya al dispositivo y hacerle request como lo hacemos en una página web, por ejemplo. Ok, HTTPS. Lo primero que debemos colocar es el host. Ok, es el host y la IP es 10.0.54. De hecho, fíjense lo interesante que ya tienen la memoria, la aplicación, otras consultas que hemos realizado anteriormente y cambiamos la IP y ya tenemos aquí esta solicitud. Ok, HTTPS, el host, REST Conf, que es lo que estamos utilizando. Y aquí, cuál es el recurso, que es lo que queremos ver. Con este comando, nosotros vamos a solicitar cuáles son las capacidades que tiene este router, cuáles son los módulos que tiene este router y vamos a abundar en un minuto sobre esto. Para hacer la solicitud, debemos utilizar un usuario y una contraseña, que es porque configuramos. Así que en la aplicación vamos a Authorization, aquí seleccionamos Base Authentication y aquí ya tenemos el usuario admin que es clave y trae nuestra estrela súper secreta. Muy bien, estamos ready. Entonces, ya podemos hacerle un Send y si todo está funcionando correctamente, le da la IP, 10.0.54, pues debería al rato respondernos con cuáles capacidades él tiene, cuáles módulos él tiene. Ok, y observen como aquí tenemos una lista y esa lista son todos los módulos que este dispositivo pues tiene, tiene instalado. Ok, ahora bien, observen que todos dicen Y-A-N-G. ¿Qué es esto? Jam, concepto para, para recordar si van a comenzar en este mundo de la programación a nivel de redes. Jam es un acrónimo de Yet Another Next Generation. ¿Y qué es Jam? Pues una estructura de datos, es una forma de cómo determinar qué se puede monitorear, qué se puede administrar de un dispositivo. Por ejemplo, todos conocemos un ser humano, sabemos que un ser humano tiene un color de piel, que un ser humano puede ser que tenga cabello o que no tenga cabello, pero lo sabemos. Sabemos que el ser humano tiene ojo y que eso tiene, tiene un color. Ok, entonces son características del ser humano. Bueno, y si nosotros queremos, por ejemplo, buscar a Orlángel, decimos, vamos a buscar a Orlángel. ¿Cómo es Orlángel? Bueno, Orlángel es alto, fuerte, moreno, lindo. Saben que no me van a encontrar con esa descripción. No, mentira, sí me van a encontrar. Entonces, ¿por qué estamos diciendo? Características que son típicas en un ser humano. Que nosotros sabemos cuáles son las características que tiene una persona. Entonces, como el objetivo general de esto, y escuchen bien esta parte que es muy importante, no es que usted, como Juan el ingeniero, levante Postman, abra Postman y comienza a configurar su dispositivo utilizando Postman. No, la idea es que nosotros luego podamos crear script y que esos scripts se conecten automáticamente al equipo y haga lo que nosotros necesitamos que haga. Pero, como vamos a tener un script o vamos a tener el controlador cambiando cualquier configuración en los dispositivos, ¿qué tenemos? Máquina hablando con máquina. Entonces, es importante que la máquina tenga una estructura de datos en común para que ese proceso sea exitoso. Entonces, ¿qué es Jambo? Bueno, una estructura de datos que define cómo nosotros podemos describir todas esas funcionalidades que puede tener un router. Una interfaz tiene un nombre único en un dispositivo, puede tener una descripción, una velocidad X, puede tener una dirección IP, ya que IPv4 y IPv6. Esas son características de una interfaz. Entonces, Jan establece esa característica que cualquier interfaz debería tenerla. Entonces, vamos a tener estructura de datos nativa de, por ejemplo, aquí tenemos la de Cisco IOS XE, estructura de datos que son nativas de Cisco, sin embargo, el IETF, ¿ok? También tiene su estructura de datos y como es un estándar, pues los dispositivos de Cisco y de cualquier otro fabricante también deben tener la capacidad de soportarlos. Entonces, primero, Jan, una estructura de datos, ¿ok? Entonces, como vemos, lo que hemos realizado hasta el momento ha sido exitoso, porque ¿qué hicimos? Le hicimos una solicitud al router a través de una API, ¿ok? Y nos ha respondido, ¿ok? Pero vamos quizás a hacer algo que, ok, algo que yo haya visto antes, el nombre o por la configuración. Vamos a seguir, ¿ok? Algo bastante interesante con Postman, por eso es una herramienta muy utilizada, es que nosotros podemos tener aquí colecciones y almacenar, digamos, query que nosotros hayamos realizado anteriormente y organizarlo y dividirlo por colección dependiendo, ¿ok? Entonces, esta es una característica interesante aquí de Postman, como ustedes pueden ver. Tengo aquí varios queries que ya he realizado antes, solo tengo que hacer clic, por ejemplo, en uno y vamos a... Este dice, get Cisco IOX en Active. Observen que estamos llamando aquí un módulo que soporta ese router, que lo vimos en el query que realizamos anteriormente, uno de los módulos. Y vamos a llamar ese... Ahora bien, observe algo interesante también, que aquí almacenado no tenemos la IP específica, sino que tenemos una variable, por llamarla de ese modo, que se llama host. Y ¿qué es esto? También es uno de los features interesantes de Postman, que nosotros podemos tener ambientes, environment y básicamente tener variables almacenadas como la IP de los hosts y también, por ejemplo, el usuario y contraseña. Así que, si yo quiero, en vez de colocar la IP, siempre que lo vaya a configurar o a testear alguna API, en vez de siempre colocar la IP, pues utilizo una variable. Y si, por ejemplo, este caso, donde la IP que tiene el dispositivo es diferente a la que ya he utilizado antes, pues simplemente aquí lo cambiamos. Guardamos, guardamos, guardamos los cambios y volvemos aquí a la solicitud y ya sí, hasta nos fue. Vamos al collection, igual lo invocamos y ya sí vamos a poder utilizar, pues el query como está. Observen que la IP ahora sí dice 10.0054. Entonces, le damos a Send y aquí tenemos, bueno, la configuración que tiene el dispositivo. Por ejemplo, observen que tenemos el nombre SNMP. También tenemos un usuario configurado Admin que tiene privilegio 15, ¿ok? Si lo ven bien en la pantalla, Nelson, si lo están viendo. Sí, sí, se ve todo muy bien, de hecho. Lo estamos viendo ahí. Ok, entonces, observen como nosotros le hemos realizado un query al router, no por SSH, no por SNMP, sino a través de esa API que estamos utilizando, ese protocolo RESTCOM. Y el router nos ha respondido, bueno, con la configuración que tiene, la contraseña que tiene Supersecreta, el usuario Admin, vemos el dominio que le configuramos, itla.edu.do, vemos las interfaces que tiene configurada, las ACL, que tiene configurada el router. Ok, nosotros podemos seguir ejecutando estos queries que ya tenemos almacenados. Pero antes que nada, quiero que observen que nosotros hicimos una solicitud y él nos ha respondido con los datos. Ahora, algo importantísimo aquí, observen los datos, cómo están formateados. Y esa forma de esos datos se llama XML. Ok, entonces, otro concepto importante, la forma o el formato de los datos. Y tenemos varias opciones, ok. ¿Qué formato de datos utilizar? Bueno, depende. Depende de cuál es la audiencia. Por ejemplo, fíjense cómo Juan, el ingeniero, está feliz con ese, con ese, cómo está representándose los datos en la imagen que tenemos. Hicimos un show IP interface brief. Y observen cómo Juan, pues, está contento porque él entiende, es claro para él, cómo, cómo se ve ese resultado. Sin embargo, vemos aquí a nuestro robot automático que está así como preguntándose. Y entonces, ok, no está como muy contento. ¿Por qué? Porque él no lo entiende. ¿Por qué CCH fue creado para nosotros? Para que nosotros podamos conectar al dispositivo y administrarlo. No fue diseñado para que un sistema pueda conectarse y hacer los cambios. No es escalable, ok. Entonces, ¿qué estructura de datos, qué formato vamos a utilizar? Bueno, depende de la audiencia. Observen que ahora que estamos utilizando aquí una estructura de datos, que Juan no está muy contento, pero por lo menos un poco como que elegible. Juan lo entiende. Pero lo más importante no es que Juan lo entiende, sino que este robocito que tenemos aquí está contento porque él también lo entiende. Entonces, esa es la importancia que tienen el formato de los datos. Ya hablamos de la estructura. La estructura nos la da quién? Ya. Ahora, ¿cómo representamos esos datos? Bueno, va a depender de la aplicación y del dispositivo. ¿Quién es que va a leer? ¿Quién es que necesita entender los datos? Tenemos, por ejemplo, de los más utilizados. Tenemos JSON, ok. Tenemos XML, que es el que nos está mostrando el router ahora mismo. XML y tenemos YAML. YAML en Market Language, porque XML es Extensible Market Language. Es un lenguaje de etiquetado. Si ustedes observan aquí en la imagen, aquí vemos, bueno, la propiedad de la interfaz. Pero si ustedes observan, tenemos una etiqueta, ok. Como que abre, pero también esa etiqueta, pues cierra. Entonces, es un lenguaje de etiquetado. También, pues, es un lenguaje muy utilizado para el desarrollo de la página web. Podemos encontrar un formato, un color, pues, utilizando XML. La idea de XML es que, ok, la máquina le gusta, pero nosotros, es fácil de entenderlo. Bueno, lo intenta. O sea, lo entendemos. Lo podemos analizar, pero quizás no es un formato de datos que sea tan agradable a los ojos para nosotros, ok. Como lo es JSON, por ejemplo, que tiene quizás una forma de cómo estructurar los datos de una manera más sencilla. Se compone de keep y de value, ok. Como un objeto y un valor, por decirlo así. Nombre. ¿Cuál es el nombre? Ok. Y entonces lo tenemos ahí entre comillas. Bien, y tenemos una característica clave de JSON, es la... Y cierra y representa un objeto de JSON, ok. Claro, podemos tener objeto dentro de otro objeto con JSON, ok. Otra estructura o formato de datos también muy utilizado es Jam, ok. Mejor para los ojos todavía, fíjense que no tenemos ni etiqueta, no tenemos llave, ok. En el caso de XML y JSON, esos espacios que ustedes ven, utilizar de una manera más agradable, esos espacios no son obligatorios. Y de hecho, es probable que hagamos un request a un dispositivo y que no se vea tan bonito como se vea ahí, a menos que no utilicemos una herramienta como Postman, que nos lo pone bonito, ok. Esos espacios no son obligatorios. Sin embargo, aquí en YAML, en Jam, los espacios sí son obligatorios porque no tenemos otra forma de cómo crear o mostrar los datos de una forma jerárquica, en una estructura jerárquica. Entonces, en el caso de REST COMP, con Jam, tanto JSON como XML. Y si nosotros vamos a Bonapostman, observen cómo los resultados que nos ha traído el router han sido utilizando el formato de XML. Nosotros podemos decirle, hey, vamos, yo no quiero XML, quiero JSON, por ejemplo. Aquí tenemos un request que hace la solicitud. Pero si nosotros vemos el encabezado, ok, que son como, ¿qué vamos a incluir en esa solicitud? No tenemos el encabezado, ok. Fíjense que no tenemos eso encabezado. Sin embargo, aquí sí lo tenemos. ¿Y qué es lo que hicimos? Le hemos dicho a Postman, miren, haz la solicitud, pero agregue esta información, que lo que le estoy solicitando, que me lo trituré con Jam y JSON y lo que voy a recibir, que también sea con Jam y JSON. De esa manera, en vez de que el resultado lo veamos utilizando XML, porque sea con JSON, que en mi opinión, pues, creo que es más agradable. XML, así que vamos a hacer un request. Y observen ahora que la estructura ya no es XML como lo teníamos anteriormente, como aquí. Ya no hay etiqueta, sino que lo que tenemos aquí que es JSON, ok. Entonces, eso es bueno, es importante saberlo. Claro, Postman nos lo pone bonito. Fíjense que tenemos una columna que dice Pretty. No le está poniendo bonito, pero si le damos a Rob, a Príncipe. Sin embargo, pues, pues nos encarga de ponernos ese resultado un poquito bonito. Entonces, vamos a invocar una Lugba, por ejemplo. Me parece que no tenemos, no tenemos Interfall Lugba en ese rato de creado. Iba a ir, iba a ir, iba a ir al SSH para validar si había, si había Lugba creada, pero no. No, vamos a hacerlo por aquí. Vamos a preguntarle, utilizando la API. Ey, vamos a ver las Interfá... Y no, no tenemos, no tenemos Interfáce Lugba creada. El rato estaba nuevecito. Así que, bueno, vamos a crear una, vamos a crear una Interfáce Lugba, ¿ok? Entonces, fíjense cómo el método que vamos a utilizar ya no es Get, sino Put. Porque vamos a crear una, una Interfáce, pues, en ese rato. Vamos a crear la Interfáce Lugba cero, ¿ok? ¿Qué necesitamos? Bueno, la información, ¿ok? Aquí tenemos... Vamos a configurar la Lugba cero. ¿Y qué vemos aquí? Aquí ya estaba cargado, pero... Ajá, y si yo no lo tengo almacenado y yo... Es la primera vez que lo voy a hacer. Pues simplemente, fase, hacemos un query. Copiamos, esto está en XML, JSON. Vamos a ver el de JSON, por ejemplo. Este está en JSON. Es tan fácil como copiar un Get para saber cómo es la estructura, qué información... En lo que voy a hacer ahora, el Put. Y ya, en la información, les cambio la data que no se puede repetir. Y listo, ya está, ¿ok? Entonces, vamos a crear la Lugba cero en ese router. Y con esta IP, vamos a cambiarla. ¿Ok? Listo. Entonces, le damos a Send. Si todo está correcto, deberíamos tener un resultado positivo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos creando un Interfall Lugba a través de REST Conf en el router. Ahora, no tengo ningún resultado. Sin embargo, lo que nos ha respondido el router. 201 created. Y es una de las ventajas también de que REST Conf utilice HTTP, porque ya nosotros sabemos. Si vemos algo con un DO, excelente. Excelente. Quiere decir que fue exitoso el query, la solicitud que hicimos, o lo que estamos intentando hacer fue exitoso. ¿Ok? Eso me indica a mí de que se creó la interfaz Lugba, de que fue creada. ¿Ok? Si veo algún código de respuesta que comience con 4, quiere decir que es... Lo que estamos realizando. Y si comienza con 5, ahí sí. Ahí sí el problema es del lado del servidor, que en este caso es el servidor para nosotros. ¿Quién es? El router. Así que vamos a validar de nuevo cuáles son las interfaces que tiene el router. Y ya sí deberíamos poder encontrar, pues, esta interfaz Lugba que nosotros creamos. ¿Ok? Y si queremos validarlo, viéndolo en otro formato, utilizando el método que más estamos acostumbrados, podemos nosotros... ...y deberíamos poder encontrar la Lugba cero creada. ¿Ok? Vamos a cambiar el nombre. Ya que lo hicimos por SSH, ya que lo hicimos por SNMP, vamos a utilizar este método que tenemos aquí. Que ya hemos hecho esta solicitud anteriormente. Y listo. ¿Qué nombre? API 2022. Vamos a ver. Y 204. Dicen, no conten. Es decir, no tiene que repuntarte nada, pero el código fue con 2. Quiere decir, fue exitoso. ¿Ok? Entonces, si validamos aquí, fíjense cómo el nombre del router ahora es API 2022. Entonces, ya con esto demostramos de que actualmente no solo tenemos SSH, no solo tenemos SNMP, también podemos administrar y configurar. Pero, ¿por qué es importante esto? Porque al final recuerden que el objetivo de todo es simplificar la red. Simplificar cómo nosotros administramos nuestra red. Simplificar las tareas que nosotros hacemos en nuestra red. El objetivo al final de todo es, después que yo tengo ese conocimiento de que yo conozco Jan, de que yo conozco sobre JSON, de XML, de que yo sé cómo utilizar una API. Entonces, yo paso al siguiente nivel y es crear script que puede hacer ciertas tareas. ¿Ok? Utilizando algún lenguaje de programación. Uno de los lenguajes de programación más utilizados para networking, la programación a nivel de red es Python. ¿Ok? ¿Y por qué Python para networking? ¿Y por qué es elegible? Es fácil de aprender. Está ampliamente disponible. Este código abierto está en cualquier plataforma. Lo podemos encontrar para Windows, para Mac, para Linux. Podemos utilizarlo para Meet. Hay muchos ejemplos de código. Una de las, digamos, de la característica más importante que tiene la programación es que tenemos mucha información y tenemos mucho código, mucho ejemplo disponible. Como es de código abierto, también hay muchos recursos de formación para aprender sobre Python. Entonces, eso que nosotros hicimos utilizando, utilizando el Postman, ¿Ok? Nosotros también podemos hacerlo utilizando, por ejemplo, Python. Y vamos a ver que el script es muy parecido porque vamos a realizar lo mismo. Muy parecido a lo que nosotros hicimos en Postman, pero directamente en Python. Iror Shell es una, es otra de las herramientas muy interesantes. Viene integrada con Python. Es como si fuera una especie de blog de nota para Python. Vamos a abrir algún, algún ejemplo que tengamos aquí desarrollado con Python. Y vamos a analizarlo, ¿Ok? Eh, me confirma Nelson, ¿Lo ven bien? ¿Se ven bien? Sí, me he ido. Se ven bien. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre, sobre este aquí de, de script de Python. ¿Con qué estamos haciendo aquí? Importando los módulos que necesitamos, JSON y el de, de request, ¿Ok? Este, esto que ven aquí, este request packet y disable warning, es porque si se fijaron en el router, el router generó un certificado digital self-sign, es decir, es un certificado que ha sido firmado digitalmente por el mismo router. Entonces, eh, cuando nosotros vamos a navegar a una página, por ejemplo, y esta página no utiliza un certificado digital emitido por una entidad de confianza, su navegador no confía, le dice, hey, esa página, eh, no, no es buena, aunque sea una, internamente la empresa, aunque sea una página interna, que no compramos un certificado, sino autofilmado, eh, nos dice, nos da como esa alerta, y esta página no es segura, porque ese certificado que utiliza no, no lo ha emitido una empresa certificadora de confianza. Entonces, eh, nosotros decidimos si lo vamos a continuar. Bueno, como el router tiene un certificado que no es confiable, cuando lo emitió una entidad certificadora, entonces, ¿qué estamos, qué estamos haciendo? Bueno, le hemos dicho, deshabilite el warning, para que, entonces, el script se pueda ejecutar. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Bueno, lo que... Ok, una variable, pues, almacena información que yo en el futuro pueda utilizar, puedo utilizar. Por ejemplo, lo mismo que hicimos aquí en el, en el ambiente en Postman, que yo tengo variables que creabas ya, con el, el nombre, eh, la clave, el usuario, entonces, esto es una variable, ¿y qué contiene esta variable? Si ustedes observan, es exactamente la URL como la tenemos aquí en el Postman, ¿ok? Entonces, si recuerdan que también agregamos el encabezado para... Quiero que me dé la respuesta. Entonces, aquí lo tenemos, el access y el content type, utilizando JAN como tutora de datos y JSON. Igual la contraseña, la certificación básica, usuario admin, y la clave super secreta. Eso es una variable, header es una variable, API también es una variable. Entonces, aquí nosotros tenemos una variable llamada respuesta, y esta es la que hace el, el request. Eso es como que le damos el botón de, de send, y vemos toda la variable. La autenticación, la de la URL, el encabezado, ¿ok? Y aquí esto es para, para que nos muestre el resultado en JSON, y que los, eh, nos lo ponga bonito, vamos a decirlo de esa manera. Ese indent for JSON, por el efecto, como les mencioné, los espacios no lo, no forman parte de la estructura del lenguaje, ¿ok? Sino que es una forma de que para nosotros sea más visual. Entonces, ese indent igual for es como que para que use el espacio. Nosotros podemos rápidamente un script de Python, pues, crearlo, guardarlo, y sobre todo ejecutarlo, ¿ok? Y observen el resultado. Este, lo que estamos haciendo es un get, igual que como lo hicimos con Postman, pero ahora lo estamos utilizando con esta herramienta de Python. Y observen que tenemos el mismo resultado, ¿ok? Entonces, el siguiente paso, ¿cuál es? Bueno, aprender a utilizar un lenguaje de programación como Python para nosotros crear... ...para que de manera automática, pues, haga cierta tarea. El objetivo final es la automatización. Que no sea necesario que nosotros entremos por SCH el dispositivo o por SNMP, sino que, pues, lo hagamos de una manera más fácil, ¿ok? Está mal como lo estábamos haciendo, ¿no? Tenemos 30 años haciéndolo de esa manera, pero se puede mejorar, se puede hacer de una manera más eficiente y más rápida. Entonces, ¿cómo debe ser el ingeniero de hoy en día? Debe tener... Ya no ser simplemente un ingeniero de redes, sino un programador de redes, que es una combinación entre el conocimiento de redes y el conocimiento de programación. ¿Qué tipo de conocimiento? Por ejemplo, como ya le mencioné, de Python, de RSSPI, de JSON, XML, tiene que tener conocimiento de Linux. Entonces, anoche, Giancarlo dio una cátedra sobre Linux, así que este conocimiento es necesario. Los controladores de red y de GitHub, que es un... ...control de versión. Entonces, Juan ya no es ingeniero de redes, sino que él es un programador de redes. Fíjense que él está contento, ya él no está molesto, ya lo convencí, él entendió de que es importante también que él aprenda conceptos de programación. Y usted se preguntará, ajá, profesor, ok, muy bien, Python, JSON, XML, pero, ¿y por qué yo estoy aprendiendo de Spanning Tree? ¿Por qué yo estoy aprendiendo de BGP, de OSPF, de IGRP? ¿Por qué me enseñan todo eso? Si... Claro que sí. Claro que sí que lo vas a necesitar. Porque es muy bonito la red cuando está funcionando, cuando tenemos todo automatizado. Pero cuando algo falla, si yo no sé cómo funciona lo que hay detrás, lo que hay debajo, porque al final es el mismo dispositivo, ok, pero si yo no entiendo cómo funcionan los protocolos, cómo funciona BGP, cómo funciona CPF, cómo funciona Spanning Tree, y créanme que yo quiero en algún momento decir, ya no es necesario aprender Spanning Tree, pero sí, todavía es necesario aprender de esa interfaz que tenemos ahora. Entonces, ese conocimiento también es necesario. ¿Por qué? Por ejemplo, un programador, programador, alguien que estudió software en el ITLA, no puede hacer quizás lo que nosotros hicimos. ¿Por qué no? Bueno, él quizás sabe de Python, él sabe lo que es API, él sabe lo que es JSON, él sabe lo que es XML, pero no sabe lo que es redes, quizás él no sabe lo que es un router, lo que es un switch, él no sabe lo que es una interfaz Lugba, él no sabe lo que es una dirección IP. Entonces, no es que ahora no... ...dado la parte de redes, no. Es que nosotros debemos integrar a nuestras habilidades, a nuestro conocimiento, estos nuevos conceptos, Python, Rezapi, y lo que ven en la imagen, para como Juan, obtener un nuevo t-shirt ahora de Defne, ¿ok? Entonces, quizás se están preguntando, ok, profesor, ya me convenció, sé que tengo que estudiar programación, ¿dónde comienzo? Bueno, como ustedes ven en el t-shirt de Juan, ahora el programador de redes, entendió hace unos años la importancia que tiene la programación en la red hoy en día. Entonces, sí que ha creado todo un espacio de colaboración con cursos gratuitos, en formato de video, con práctica, que nosotros podemos utilizar para aprender todas esas habilidades que ustedes están viendo ahí en pantalla, de manera gratuita, con laboratorios, de cómo nosotros podemos convertir nuestro APC en un ambiente de programador, porque no lo somos de momento, ¿cierto? Entonces, convertirlo en un espacio para un programador de redes, y si no tenemos quizás los recursos, Cisco tiene sandbox disponible para que nosotros hagamos esta prueba que hicimos hoy, Cisco tiene router habilitado y nos da acceso para que nosotros hagamos ciertos tipos de pruebas y nosotros podamos aprender, ¿ok? ¿Concepto básico de programabilidad de redes? Preguntas. Vamos a buscar la pregunta. Déjame ver, déjame ver. Bueno, ¿qué tan eficaz y seguro es usar API en comparación con SCH en Enterprise Network? Creo que ya tú más o menos lo dijiste, pero esta pregunta, ¿tienen estas dudas por acá los muchachos? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Si ustedes se fijan en el protocolo, utiliza ResConf, que por lo que configuramos es HTTPS, ¿ok? De manera que ya no, el tráfico viaja seguro, pero también el dispositivo utilizamos una autenticación básica, si notaron elegimos autenticación básica, sin embargo, existen otros mecanismos de autenticación que son más robustos, como en todo el game, COAP, es decir, hay otros métodos de autenticación más avanzados y más seguros, ¿ok? Ok. Tengo por acá otra pregunta, bueno, tengo varias preguntas más o menos igual, pero esto es interesante. En Postman, dentro de los queries, ¿se puede modificar directamente en qué sentido? Sí, es decir, los queries de hecho lo modificamos, los queries están ahí, pero yo puedo cambiarle aquí agregarle, quitar aquí, si no puedo usar la variable, colocar la IP, lo puedo hacer. Lo puedo hacer. Bien, muy mal. Otra preguntita, ¿se puede usar los APIs para atacar, bueno, para hacer, para hacer, para que los hackers roben información? Claro que sí, claro que sí. Al igual como se atacan todos los tipos de sistemas, también las APIs, pues reciben sus ataques, entonces es la responsabilidad de nosotros, si vamos a tener APIs disponibles quizá para todo público, de nosotros depende la seguridad de esa app, así que sí, y por eso, por eso tenemos los diferentes métodos de autenticación. ¿Qué le digo? Algunos métodos no son tan sencillos como un usuario y una contraseña, no, sino que son métodos más robustos justamente por eso, porque, si tenés de Google Maps o de AWS de Amazon, que son APIs disponibles, pues son propuestos a ataques, entonces ya es, ese ya es el trabajo de, digamos, del dueño de la API de protegerla, ¿ok? En el caso de nosotros, nosotros configuramos el, el router y si recuerdan cuando configuramos ese NMP, creamos una CLE y le coloqué la IP desde donde yo voy a hacer esas solicitudes de ese NMP, igual con, con Ref.com podemos crear una CL y colocarle de cuáles IP en ese router, entonces sí, tenemos los mecanismos de protección, hay que hacerlo porque al igual que como cualquier otro sistema, son propensos a ataques. excelente, excelente, de hecho, todo lo que se crea inicialmente se crea con un propósito de mejorar, automatizar y defender, pero siempre hay unos cuantos que utilizan sus habilidades y encuentran una manera de utilizarlo de la vía contraria, eso es algo de la vida diaria, entonces tenemos una pregunta buena también por acá, todas son buenas, demasiado interesantes, estos muchachos están en fire, te preguntan por aquí que si sería lo mismo esto que tú estás mostrando aquí, si en el entorno laboral si se va a ver de la misma manera o si se verá diferente. Depende de los dispositivos que tengamos en la red, entiendo que quiere decir que si vamos a, si puede habilitar el resconf en lo que sean los dispositivos que están en su trabajo y poder utilizar el podmos para, claro que sí, pero depende si los dispositivos que tiene tu empresa pues soportan uno de los comandos que utilizamos para verificar justamente si viene con el software protocolo integrado, va a depender del dispositivo, por ejemplo, ese que estamos utilizando ahí es un router CSR de Cisco de la serie 1000 que sí soporta que sí soporta resconf, otros dispositivos de Cisco que conocemos pues no, entonces va a depender de los dispositivos al final, que tengamos en nuestra red, ok, pero igual, ponme una herramienta gratuita que tú la puedes descargar, crea tu cuenta y la ventaja no es necesario ni siquiera crear la cuenta, pero la ventaja de hacerlo es poder crear una colección, tener almacenado tus queries y de actividad que realizamos de manera cotidiana pues la tenemos almacenada como vieron que lo tengo ahí en el postman y solo tengo que con un clic pues hacer las solicitudes que necesite. Ok, eso está muy bien, de hecho, él mencionó ahorita, yo estuve viendo por el chat, mencionaron esos equipos que nosotros utilizábamos, esos, verdad, esos routers ya serie 28, esos routers regulares, viejitos, serie 38, 4145, los switches 35, 60, 29, 60, pero no de la serie de ahora que son las series sino de la serie que no soportan. No, 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 de hecho, si usted busca ese dispositivo en Google quizá hay un enlace de ciclo que le dice obsoleto, la mayoría de esos dispositivos que mencionaste que ya están obsoletos, obsoleto significa que ya Cisco no le da soporte y ya no le da mantenimiento, ya no le actualiza el software, ok, y quizá no es a nivel de hardware, el software que no está actualizado y ya Cisco no lo hace, ya pasó una categoría no de en o support de que ya no tiene soporte sino a obsoleto, varios de los dispositivos que mencionaste están obsoletos ya que lo único que no es que claro, funcionan, son unos dispositivos excelentes, son muy buenos, quizá lo tenemos en nuestra red y siguen funcionando, sin embargo, de hecho, es un riesgo que tengamos esos dispositivos todavía en nuestra infraestructura porque como no le estamos haciendo actualizaciones pues son vulnerables, entonces lo correcto es ya ir pensando en cambiar esos dispositivos, ¿escuchaste Juan? No, ya Juan es programador de redes, entonces lo que debe hacer ahora es ya cambiar esos dispositivos y por eso que yo así no lo soporto, ok. Ok, tengo otra pregunta interesante, bueno, son todos interesantes, tengo que, la verdad hay que decirlo, ustedes, me preguntan por acá, me dicen por acá, mira, hasta el momento yo he visto programación en el poder de la configuración del equipo de redes utilizando API, pero en caso específico, ¿en qué caso específico brillaría más la automatización de los procesos y la API en un entorno real? En cualquiera, en cualquiera, ¿cuál es la idea? ¿Vieron la imagen que les mostré de una red tradicional? La mayoría de las redes que nosotros utilizamos, tenemos los switches de acceso, los de distribución, los de núcleo y le puse el ejemplo de todo lo que hay que hacer para agregar cuatro nuevos servicios en la compañía y te digo, eso funciona, no está mal, tenemos 30 años, funciona, ok, pero toma más tiempo y por el crecimiento que está teniendo la evolución de las redes, fíjate como te mencioné que algunos dispositivos están obsoletos, sí que puede que digan en algún momento ya también están obsoletos, antes que lo actualicemos, no porque como lo estamos haciendo está mal, sino porque hay una mejor manera de cómo hacerlo ahora, hay una manera más eficiente, más rápida de cómo hacerlo, así que en cualquier ámbito, cualquier red se puede implementar y utilizarlo, de hecho, la serie de routers de Cisco, 4321, 4451, esos routers que ya tienen unos años en el mercado y que quizás en su empresa los tienen utilizando, esos equipos ya vienen con el iOS aquí. ResConf, FonefConf, que podemos, digamos, comprar la licencia para Cisco DNA y administrar nuestro dispositivo desde la red de Cisco DNA, ¿me entiendes? Entonces, que es la red de arquitectura digital de Cisco, ¿ok? Nos provee ese controlador que le mostré en la imagen para que nosotros podamos administrar nuestro dispositivo, o sea, ya es posible y es importante que quede claro, lo dije al principio, SDN no es el futuro, es hoy, porque de hecho ya SDN está evolucionando ya SDN como si está evolucionando, ya no vamos a hablar de SDN, sino de IBN, Standing Based Network, es decir, que ya como tal SDN, que todavía no tiene un deployment así como tan general, todavía hay muchas redes que siguen tradicional y ya se está hablando de la evolución de SDN, entonces es importante que nos actualicemos. No, eso, tenemos que actualizarnos señores, de hecho, todo lo que Lange ha dicho es así, los que trabajan en el área se podrán dar cuenta de todo eso, todo eso, se pueden crear usuarios en la app con ciertos privilegios, preguntan por acá, porque los equipos sabemos que tenemos los niveles de privilegio de 1 al 15 y se puede hacer eso mismo que se hace. Claro que sí, claro que sí, todo lo que nosotros podemos hacer con la CLI lo podemos hacer a través de la app, igual podemos crear los usuarios con privilegio. Por aquí nos hacen una pregunta, no sé decirlo de la competencia, pero si se puede hacer esto con Fortinet. Lo voy a dejar aquí, porque esto es tu día. Ok, sí, se puede, Fortinet es igual que sí, y de hecho, aquí tenemos un experto en Fortinet, que es Nelson Miesel. Nelson, creo que vi de hecho en tu canal de YouTube que tú tienes videos sobre implementación de SD-WAN, enseñando cómo hacerle SD-WAN. Entonces, sí, es posible hacerlo en Fortinet también. Ok. Sí, en mi canal yo tengo muchos videitos de Fortinet, de City, de Cuba. cualquier duda con Fortinet, Nelson. Lo que pasa es que muchos estudiantes, muchas personas me han pedido un tiempo que tú, más que nadie me entiende, porque yo tenemos un tiempo complicado, yo decidí grabarme, subirlo, y de ahí, ¿verdad? Más que hice ustedes. Claro, claro, claro. Yo hice lo mismo, yo hice lo mismo, yo hice lo mismo, yo hice lo mismo. Y de hecho, tú tienes un contenido muy bueno, funciona muy bien. Sí, igual, por lo mismo que tú dices, preguntándome, profesor, pero no se puede grabar. Bueno, mírenlo aquí, los temas como más que vamos a solicitar están grabados, ¿ok? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mira, ¿qué desventaja representa? Ah. ¿Qué desventaja? Sí. No le veo ninguna, más que la imagen que teníamos con la vieja escuela cargando la carretilla, que es un tema de que, hey, tenemos 30 años configurándolo por la CLI, nos gusta la CLI, y aunque hay otra alternativa, antes de App y demás, que es el código para configurar nuestro router o el ASDM para el Fire, se crearon para nosotros, ¿por qué? Nosotros, los seres humanos. Sin embargo, cuando le mencioné que la idea del Postman es que usted verifique, no es para que usted cambie lo que usted hace por la CLI, por el Postman, Es para que usted genere un script y que ponga una máquina que te conecta a los dispositivos y ejecute la configuración, automatización. Entonces, de momento, las APIs, ninguna. Las APIs tienen muchos años en el ambiente de programación y son muy utilizadas. Repito, ¿por qué? Nos ayudan a no reinver... ... ... vamos a ver lo que ya existe y que funciona. Entonces, hasta ahora, ventaja alguna no conozco de las APIs. Ciertamente. ¿Los queries vienen por defecto en Postman? No, 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 eso, lo que pasa es que Postman ya ha grabado los queries que yo he utilizado y, bueno, ya se quedan ahí. Incluso aunque no lo no lo quiera utilizar, pues ya me lo estaba mostrando. Mira, estos están aquí. Entonces, él lo va memorizando. A medida que usted va ejecutando algún query, él lo va memorizando y usted puede crear una colección con categoría o polipositivo y tener su ambiente de prueba. Pero, pero, quiero decirle que Postman es una herramienta muy útil porque tiene mucho feature. Ese de formatear el resultado en JSON que sea agradable para nosotros es un plus. De hecho, otro feature que no le mencioné aprovecho la oportunidad para mencionarlo. Por ejemplo, como la idea de Postman es que probemos el objetivo final como le he dicho es que un script que lo haga por nosotros aquí hay un botón de código que si yo le de qué tipo de lenguaje como nos trae como una estructura que nosotros podamos utilizar en un script. Ok, o sea, el mismo query que nosotros hicimos fíjense que le puse un Python request y me da un como mira, claro, no es que es perfecto, quizás requiera de que le modifique algunas cosas, pero fíjense como él me da una estructura parecida a la que utilizamos en Python para ejecutar el script que ya vimos. Ok, entonces Postman es una herramienta excelente. Ok, vamos a comenzar. en tu experiencia, pregunta por aquí, ¿qué proceso es común que se automatice en el networking? Creación de VLAN, configuración de interfaces, configuración de protocolo, política de acceso, backup automático de los equipos, que cuando se generen ciertos logs en un dispositivo, que me genere un script, que tira algunos comandos show de manera automática y que lo envíe de una manera, y le voy a hacer una pequeña anécdota, nosotros en mi empresa teníamos una situación con una VPN que se caía cada cierto tiempo, ok, y una VPN configurada como las demás que tenían en el dispositivo y obviamente nosotros no íbamos a estar monitoreando 24 horas el dispositivo para ver si, por qué, entonces, creamos un script de EEM, anótelo ahí también para que vayan aprendiendo, eso fue como nuestra primera experiencia en programación, pues script está automáticamente cuando se levantarán los logs de, mira, la VPN ya no está arriba, entonces el script se ejecuta, tira los comandos show, hace atacaturas de paquete y lo almacena en un archivo que me lo envía, entonces yo puedo luego descargar el archivo, analizarlo y puedo verificar qué pasó, por qué la VPN se cayó en ese momento, entonces, eso son como de las actividades que nosotros podemos hacer para automatizar. Ok. Ok. Subí un videíto en el canal de YouTube con un problema que te dan algunas versiones de Fortnite, de la versión 7.0 en adelante, de la 7.0 como a la 7.0405 y utilizando un script, señor, eso de script, aunque ustedes no lo creen, eso es SD-WAN, no, pero tú te recomiendo, eso es SD-WAN porque es una forma de yo programar un equipo de networking para que me haga mi función y qué función yo le puse al equipo, cada cierto tiempo más que la memoria me llegara al 80%, 85% y que me pusiera en un modo que se llama conserve mode, entonces, esto tiene mucho, de verdad, mucha aplicación en el entorno laboral y muchas personas lo han usado, lo único es que no saben que lo están usando aún porque no conocemos los conceptos. Para ir cerrando, tenemos dos preguntas, la primera, ¿qué proveedores conocidos usan SDN? ¿Proveedores en qué sentido? ¿Proveedores de servicio? No, yo no me imagino que es proveedores de servicio, yo me imagino que son los fabricantes. fabricantes, bueno, Cisco, obviamente, Cisco, como ya le mencioné, Fortinet, ya la mayoría de los fabricantes tienen soluciones de SDN, repito, ya SDN está evolucionando como tal, SDN está aquí, ya todos los fabricantes tienen una solución, ya todos tienen una solución. Antes, la palabra boom, boom, no es realidad, ya son los futuros y eso es hoy, y eso es hoy, y la nube es lo que abrió la puerta a todo eso que estamos viendo ahora, ¿ok? Todo esto gracias a la nube. De hecho, yo en el 2016 vi una conferencia rompiendo la barrera del direccionamiento donde hablaba sobre IPv6, y yo puse una lámina de la nube y yo la puse bien clara en ese tiempo, esto es el futuro, y le puse años por la nube, yo mismo no me lo puedo creer. No me digan eso. Yo le puse en el 2022, esto es el futuro, cuando me tocó mi oportunidad el lunes pasado, yo la mostré y dije, miren señor, esto yo puse en el 2016, y eso es hoy. Exactamente. La nube, o sea, la infraestructura física va a ir desapareciendo, poco a poco. Entonces, claro que sí. Nosotros de redes tenemos algo que muchas veces no lo queremos querer o asimilar, nosotros somos programadores, desarrolladores y programadores, nosotros programamos routers, switches, firewall, access, etc. Yo me voy a cambiar el nombre, ya no ingeniero de redes, me voy a colocar en el título de mi trabajo, programador de redes. ¿Qué te parece? No, 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 ingeniero en programación de redes, no te preocupes, me siento demasiado duro. Kido, la última pregunta es, ya tú me mencionaste varias marcas, pero por aquí preguntan, que si esto también es compatible con Trecon. ¿Con quién? Hace mucho tiempo un gran boom, no sé qué ha pasado. Trecon. De Trecon no, no tengo, no tengo el conocimiento. De Trecon no. Te le digo, yo honestamente creo que no. Ya no es la marca, sí, ya no es la marca que fue unos años, creo que ya se ha orientado más en el área de telefonía, ¿ok? Pero, pero sí, no, sí, sí, si no, si te digo algo, te hablo mentira. Así que no, no creo. Yo también estoy contento. Señores, de verdad, nosotros estamos muy contentos. Queremos seguir, pero resulta que tenemos un temita del tiempo. Entonces, gracias a todos los que han participado, recordarle que nuestro tecnólogo, tenemos el tecnólogo, ¿verdad? en redes, pero si usted no tiene el tiempo para ser un tecnólogo, tenemos los cursos cortos, en permanente. ¿Quiere aprender más de esto? Vaya e inscriba su cursito de enrutamiento avanzado con Orlangel, ¿verdad? También tenemos tecnología, tenemos de todo aquí. Esto es una institución para que ustedes sigan aprendiendo. Por más que la gente quiera decir lo contrario, ITRA ha cambiado vida, sigue cambiando vida. todo lo que hemos pasado, porque todos somos semillas de ITRA. Yo soy un ejemplo. Nosotros hemos visto el cambio que hemos tenido, señores, con todo esto. Crean que siguen así. Mañana tenemos, ¿verdad? nuestro taller de cierre es muy interesante que está a cargo de otro. Yo no sé cómo llamarlo, porque aquí son todos generales que han estado en estos talleres. Tenemos a nuestro querido ingeniero Manuel Guerrero, que muchos de ustedes lo conocen, ¿verdad? Por su forma muy diferente de enjuviar, de conversar. Él tiene un taller muy interesante, que es sirve el seguro y cliente, servidor. No se lo pierdan, porque créanme, que ya ustedes con el de mañana complementan. Solamente que coger los talleres y empezar ustedes mismos a estudiar por su cuenta, ustedes pueden decir, yo no, no es que ustedes son de seguridad, yo sé de programación de redes y yo sé de redes. Y Linux, usted sabe porque usted está conociendo, claro, ustedes saben nivel junior, la verdad es que ponen en los niveles, pero no se pierdan que mañana va a ser nuestro gran cierre y pueden haber sorpresas. Así que no falten, Orlando Ángel, de verdad, muchas gracias por todo esto que tú nos trajiste el día de hoy. Aquí ya todos saben que un API, un API, no es solamente un application, programability interface, sino que es mucho más que eso. disponible en nuestro canal de YouTube. Una vez más, buena noche, gracias por su participación y nos vemos en el webinar de mañana. y nos vemos en el